Autoridades nacionales y departamentales participaron del acto inaugural de la micro destilería de etanol a partir de boniato, sorgo y arroz en la ex chacra policial. El emprendimiento permitirá producir mil litros por día de etanol hidratado que será enviado a la planta de Alur en Bella Unión para su deshidratación y posterior mezcla con las naftas comercializadas por ANCAP. Cuando nos planteaba esto, nos vinculaba esto no solamente con la cuestión de lo que significaba tener en Artigas, lo que significaba en el país tener la primera planta, la primera microindustria, planta industrial de Vieta, sino que la Intendenta lo que más planteaba Patricia, es que detrás de esto había algo mucho más que una simple planta de producción de algo, sino que detrás de esto había también, yo no sé si es la primera, pero al menos la que uno conoce más fuerte, relación de inclusión que yo mis años recuerdo y no solamente de privado de libertad, sino de instituciones públicas y privadas. Acá la inclusión no es solo para los privados de libertad, sino para nosotros, los que estamos acá. Es una gran lección. Y yo no puedo negar ni podemos negar que el, como decimos, muy a menudo nosotros, la locomotora que empuja nuestros agones, ha sido la Intendencia Municipal de Artigas. Y no puedo olvidar las primeras reuniones, junto con el ingeniero de León y la gente de la Intendencia. Desde muy chica, o quizás porque no desde antes de nacer, a mí me enseñaron que las revoluciones no paran por la lluvia. Y digo esto porque esto que estamos iniciando hoy acá es parte de un proceso o un camino revolucionario que mi departamento comenzó hace muy poco. ¿Y por qué digo esto? Cuando generalmente hablamos de revoluciones, pensamos en movimientos armados. Pero tenemos que ser conscientes que hay diferentes armas para hacer una revolución. Y yo creo que esta es una linda arma. Una linda arma donde estamos incluyendo también, no solo a la población privada de libertad, sino, como decía recién, a que con lo que se va a necesitar producir va a ser, sí, de impacto económico, productivo, pero fundamentalmente social. Porque evidentemente, ¿para qué queremos un crecimiento económico? si no hay un crecimiento social, si no hay un impacto en la vida directamente en la vida de la gente. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Intentando impactar directamente en la vida de cada ciudadano. Con esto y con otras cosas que venimos haciendo. Y en ese sentido, también les digo que lo que yo estoy tratando de hacer desde la Intendencia no es administrar y no es gestionar un recurso económico con lo que entra a la Intendencia. Realmente me he propuesto a gobernar este departamento. Quiero señalar todo lo que se ha venido haciendo en Uruguay desde el 2005 a la fecha vinculado a la energía. Porque si hoy estamos acá, en este departamento de Artigas, hablando de estos temas, pudiendo avanzar, dar el primer paso en la creación de la microdachillería, es porque hay todo un marco político que tiene que ver con la política energética de la vida y de la desarrollación de Uruguay en estos años. En ese marco, que ha sido un avance extraordinario de cambio de infraestructura energética, que hoy en Uruguay exporta energía, que hoy en Uruguay está siendo un modelo en lo que tiene que dar con la diversificación de la matriz energética. Nos estamos posicionando a nivel de la región, de los países con más avance. Recién venía de Villa Unión, acá a Artigas, y me casi quería esquivar uno de los molinos que me encontré en la ruta, porque ver estos parques eólicos que se están desarrollando en todos los rincones de Uruguay, ver la energía fotovoltaica que se está desarrollando en algunos lugares del litoral norte del país, la producción de biomasa, con toda la capacidad instalada energética en las plantas de UPM, de Monte de Plata, otros generadores, algunos también que producen energía de energía y la partida de biomasa. Todo lo que se está y se ha venido desarrollando por parte de un elemento fundamental, que son las empresas del Estado que tiene el país, vinculadas a la producción de energía. Todas las inversiones que ha hecho acá, que ha hecho UTE, que ha hecho el sector privado. Más de 7.200 millones de dólares se han invertido en estos años por el sector privado, el sector público. en brindarnos a los uruguayos algo que es fundamental para un país que quiere desarrollarse, que es infraestructura energética.